bienvenidos a estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en el camino más te vale aprender a usar un blazer querido estilócrata no existe una prenda más formal y versátil que un blazer esta prenda es indispensable un básico que debe estar en el closet de cualquier hombre que se respete a sí mismo que tiene de especial un complemento como este el blazer a diferencia del saco es una prenda más casual que no tiene una estructura tan elaborada pero cuenta con un corte más informal ideal para estilizar la figura y dar un toque de elegancia a cualquier outfit puede estar confeccionado en lana terciopelo algodón denim lino y en casi cualquier estilo y color liso o estampado suele ser más entallado que un saco lo que hace que se vea muy bien además combina con todo puede utilizarse con camisetas polo camisas de vestir pantalones casuales jeans botas zapatos formales o sport en sí es una prenda muy versátil ya que no corresponde a un conjunto es decir no está diseñado para usar junto a un pantalón y una camiseta en específico el blazer es considerada una prenda atemporal ya que puede utilizarse en todo tipo de ocasiones ya sean formales semiformales o casuales estilócrata usarlo elevará tu guardarropa al siguiente nivel por lo mismo asegúrate de usar un blazer te va a servir todo el año y si ya tienes uno quédate pues vas a aprender cómo combinarlo para sacarle el mejor partido pero antes demuestra que no te molesta ver nuestra edición dándole like a nuestro vídeo también te recordamos que don ricardo tiene un curso para vestir formal y semiformal en 20 módulos y cuesta menos de 300 pesos mexicanos puedes adquirirlo en estilo cracia puntocom ahora sí comenzamos 1 cuida el ajuste de los hombros los hombros son muy importantes son la única parte que un sastre no podrá ajustar y la única parte que puede arruinar tu look por completo si no lo llevas a la medida es indispensable que te asegures de que el blazer que te guste te ajuste bien antes de comprarlo cómo saberlo la línea superior debe terminar un poco antes que tus hombros y no debe sentirse demasiado justo además es primordial que prestes especial atención a las arrugas en esta zona para asegurarte de que es el tamaño indicado como ya mencionamos nunca debe quedarte grande en esta zona 2. Evitar sobrepasar las muñecas el blazer al igual que el saco no debe ser muy grande si no se verá muy mal lo ideal es que llegue justo a tus muñecas sin pasarlas ni quedarse demasiado corto aunque si puedes mostrar una franja de la manga de tu camisa y se verá muy bien esto le dará un toque adicional a tu outfit pero recuerda que siempre debes evitar darle prioridad a accesorios deja que estos se mezclen naturalmente y se asomen de vez en cuando un reloj y una pulsera semiformal contrastarán de la mejor manera 3. Cuida los botones existen diferentes tipos de blazer y cada uno tiene una línea de botones distintos por eso es importante que sepas cómo abotonar cada uno para un modelo de un solo botón procura mantenerlo cerrado cuando estés parado y abrirlo al momento de sentarte en el caso de tener dos botones el superior siempre debe permanecer sujeto mientras el interior suelto para los blazers de tres botones existe una regla sencilla a veces, siempre y nunca así que no lo olvides 4. Usa un pañuelo o broche como accesorio si quieres darle un toque extra a tu outfit sin ser demasiado ostentoso un accesorio pequeño es una excelente opción pero en caso de que quieras optar por un look más elegante entonces utiliza un blazer con bolsillo delantero y acompáñalo con un pañuelo también puedes optar por un broche ya que puede ser apropiado tanto para eventos formales como casuales dependiendo de su diseño tenemos un video sobre el uso de pistoles no te lo pierdas cualquier accesorio que elijas está bien solo úsalo en el lugar y en la manera correcta 5. Combina o contrasta para lograr una buena combinación y contraste debes recurrir de un extremo al otro nunca te quedes en medio lo ideal es que utilices camisas, polos o incluso playeras que resalten con tonos opuestos al de tu blazer o que incorporen detalles que le hagan juego pero siempre con el cuidado de no exagerar además, debes recordar siempre este consejo al momento de escoger tus accesorios y te aseguramos que no fallarás si lo haces de la manera correcta tendrás un look impecable y se distinguirá de los demás así que ya lo sabes 6. Acompáñalo con jeans como ya te mencionamos al principio de este video una de las mejores cualidades de esta pieza es su flexibilidad para formalizarla o volverla casual un blazer con unos jeans siempre elevarán tu indumentaria pero manteniéndote en el terreno de lo casual ¿peor que jeans? bueno, tenemos un video en específico al respecto pero, a grandes rasgos te recomendamos usar unos jeans lisos combinarlos con la variedad de camisas o camisetas y elegir unos zapatos casuales o semiformales incluso, puedes elegir usar tenis pero cuida que estos sean de piel o de lona así contrastarán de la mejor manera amigo estilócrata dinos que te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!